Todos conocemos el peligro que entraña vivir junto a un volcán. Y el nuestro es una auténtica olla a presión. Cada vez que oímos un ruido fuerte, nos giramos para mirarlo, conscientes de que es él, con sus violentas explosiones, el que hará temblar nuestras casas. Los científicos no son inmunes al peligro, pero estudiar una erupción en tiempo real exige acercarse al máximo. Debería estar acostumbrado, pero sentir tan de cerca esa inmensa energía siempre te afecta. Para los geólogos Chris Jackson y Giuseppe de Rosa, no hay mejor lugar para estudiar el horno que arde bajo sus pies. ¿Sientes cómo cae la ceniza de la última erupción? Sí. Hay erupciones de muchos tipos. A veces son visibles, pero no audibles. Y otras veces oyes el estruendo, pero no ves el fuego, solo la ceniza elevándose. Hoy muestra un gran temperamento. Y nos deleita, con una erupción gigante que expulsa por el cráter un enorme volumen de lava. Segundo a segundo, y hora a hora, los volcanes cambian el rostro del planeta. Porque cada roca expulsada es un nuevo fragmento de su creciente superficie. Es increíble ver cómo escupe esas bombas de lava del tamaño de un coche. Y cómo el magma se convierte en lava, en una roca ardiente y, por último, en tierra firme. En cada una de sus laderas podemos ver el resplandor naranja de la lava expulsada. Un flujo continuo que en tan solo 24 horas podría llenar de lava 80 piscinas olímpicas. La isla cambia cada día. Ves un montículo de lava en un sitio y dos días después ha desaparecido. Y ves otro montículo un poco más allá. El terreno cambia de manera constante. Los volcanes moldean el paisaje de diferentes formas dependiendo del material que expulsen. Aquí hay muchos minerales diferentes. Sí, eso es olivino. Analizar el contenido mineral de la roca permite a los geólogos conocer la fluidez de la lava solidificada. La lava líquida baja en sílice, fluye con rapidez y después se endurece formando enormes plataformas rocosas. Se precipita velozmente la vera abajo y se acumula alrededor de la base. La lava líquida de los volcanes hawaianos cae al océano y se convierte en roca, aumentando la superficie del archipiélago a un ritmo de 6 metros cuadrados cada hora. La lava viscosa posee mucho más sílice y se desplaza con mayor lentitud. Cuesta sacarla. Su interior contiene gases volátiles y es mucho más... explosiva. Esas bombas de lava que está expulsando ahora, al rodar por las empinadas laderas, dan forma al volcán y al propio cráter. Gracias a sus erupciones de lava viscosa, la isla de Stromboli ha seguido elevándose sobre el mar durante miles de años. Pero algunas islas aparecen de la noche a la mañana. En 2015, el volcán Hangatonga-Hanga-Haipei emergió del Pacífico creando tierra firme a un ritmo diario de 60.000 metros cuadrados. Cada día, entre 10 y 20 volcanes arrojan al aire material incandescente, una mezcla de roca y ceniza, que además de aumentar la superficie del planeta, crea un sustrato rico en minerales y nutrientes que multiplica la fertilidad del terreno. Estar aquí resulta peligroso, porque hay explosiones y ceniza cayendo del cielo. Pero sin el volcán, no existiría la isla que tanto adoran sus valientes vecinos. Los volcanes son una parte imprescindible en el proceso de construcción de la Tierra. Los volcanes tienen un enorme poder destructivo. Pero cada erupción crea también un nuevo hogar para plantas, animales y para el ser humano. Un extraordinario proceso que sucede cada hora. En una hora habría cocinado una cena buenísima. Yo habría corrido 13 kilómetros. En el tiempo que muchos tardamos en levantarnos, ducharnos y desayunar, el planeta ha experimentado una acusada transformación. Los volcanes han expulsado 3 millones de metros cúbicos de Nueva Roca. Una cantidad suficiente para formar una isla cónica de 200 metros de altura. Y todo en el transcurso de una sola hora. La primera es 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 la primera